Ahora, interview Vanessa, prisa... ¿Qué es que soy? Interview Vanessa, prisa... Prisa 2 Te presento a Vanessa, una rockabilly girl, está de Madrid. Entonces, ¿adicto al rockabilly? Sí, mucho. Lo necesito. ¿Completamente? Completamente. ¿Qué es el caso cuyo determina esta elección? Ya me lo has preguntado antes. ¿Mi corazón? Mi corazón, los sentimientos, el corazón, las cosas que llevan cuando yo escuché la música. La música entré por mi corazón, mi interior y... Yo soy house. ¿Cómo te definís? ¿Cómo te definís? Como una rockabilly girl. ¿Vas a muchos festivales? ¿En España, Barcelona, Europa? Sí. Voy a muchísimos. Cinco o seis por año en toda Europa. España, Francia, Alemania, Inglaterra. ¿Cuál es tu grupo preferido? Mi cantante preferido es David Haigan. ¿Puedo ir a los festivales, es también la ocasión de ver tu fiancée, Jérémy, que no vivía con ti en España? Jérémy, mi amigo, todas las personas que yo conozco. Porque Jérémy es todo lo importante en mi vida. ¿Puede que podrías tener un novio rapero, punk o metal o fan de Justin Bieber? Est-ce que tu aurais pu avoir un copain, un rapero, punk o metal o fan de Justin Bieber? No, imposible. Imposible. Je croyais que tu adorais Justin Bieber. Si eres millonario, si eres millonaria, puedes pensar... No, no. ¿Te gustaría? ¿Por qué tú te... ¿Te gustaría ir sobre el planeta Marte? No. ¿Por qué? No hay rock and roll, no hay cervezas y no hay amigos. Ni pa' rock and roll, ni pa' mí, ni pa' bien, ni pa' rockabilly, ni pa' bien. Merci Vanessa por haber dado esta interview. Merci a tú, sí. Muchas gracias a ti también. Bueno, vamos a arrêter ahí, ¿no? Vamos a arrêter los desgados. Gracias. Gracias. Gracias.